Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC contra Xolos de Tijuana. Horario, alineaciones probables y dónde ver el partido de la jornada 7. Los Diablos Rojos del Toluca buscarán seguir en la contienda por los puestos directos de Liguita en el torneo Apertura 2024, recibiendo la visita de los Xolos de Tijuana en la actividad correspondiente a la jornada 7, a celebrarse en el Estadio Nemesio 10, este sábado 14 de septiembre, en punto de las 16.45 horas, tiempo el centro de México, por las pantallas de TUDN y de PIX. Los mexiquenses que dirige el entrenador portugués Renato Paiva se ubica en el tercer puesto de la clasificación con 14 puntos, tras la victoria en condición de visitante en contra de los rayados de Monterrey, mientras que los fronterizos del técnico colombiano Juan Carlos Osorio se encuentran en el cuarto lugar de la tabla general con 14 unidades, tras su triunfo en condición de local en contra de los Esmeraldas de León. En los últimos 12 enfrentamientos entre los choriceros y los fronterizos, la balanza está nivelada, con 5 victorias para los Diablos Rojos del Toluca y los Xolos de Tijuana, además de dos empates. Posibles alineaciones, Toluca FC, Thiago Volpi, Portero, Bruno Méndez, Luan García, Bayan García, Jesús Gallardo, Juan P. Domínguez, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Alexis Vega y Pauliño. Por parte de Tijuana, José Rodríguez, Portero, Rafael Fernández, Diego Barbosa, Aarón Mejía, Jesús Gómez, Cristian Rivera, Francisco Contreras, Iván Tona, Gilberto Mora, Efraín Álvarez y José Zúñiga. Análisis y últimas noticias del Toluca. Sinceramente, pocos esperábamos un mercado de fichajes tan abundante para los mexiquenses. Esta semana recién anunciaron a Anderson Duarte y el tema de Geliño es un secreto a voces. Por ello, Toluca automáticamente debería ser un candidato al título. Tienen un plantel más competitivo, por lo que las exigencias serán altísimas. Lo malo del mercado es que los futbolistas en ocasiones sigan con el torneo muy avanzado, por lo que el plantel no tiene un trabajo ideal para pensar en la cohesión indicada. Sin embargo, en los torneos cortos se trata de adaptarse o morir y el equipo de Renato Paiva no tiene pretextos para pelear de manera seria por el título. Al final del torneo, apertura 2024, lesionados y suspendidos del Toluca. Sin ausencias, el fútbol de los mexiquenses está en buen nivel y además sus futbolistas se encuentran en buen momento, agregando que no habrá complicaciones por temas de lesiones o sanciones. El jugador clave Jesús Angulo, este hombre, es uno de los talentos que se ha perdido entre su generación. Después de brillar con Necaxa, el Guadalajara le compró y tuvo su momento más mediático en dicha institución. Sin llegar a un acuerdo para continuar, el nacido en Culiacán arribó a este Toluca, también marcado por la medianía. Su inicio de semestre no fue como titular, sin embargo, en semanas recientes consiguió quedar en el busto del estratega. Al momento cuenta con dos asistencias en esta Liga MX, mientras que en su participación en la Leeds Cup tuvo tres goles en cuatro encuentros donde participó el Diablo, aunque a principio del semestre se esperaba que ambos pelearan por salir de la zona baja, como ha sido en tiempos recientes o en el caso del Toluca, hundido en la medianía. Ahora el encuentro luce cerrado por el gran nivel de ambos. Los de Tijuana quieren dar la sorpresa ante un club que no para de reforzarse. Sin embargo, no descartaremos por los mexiquenses como favoritos, pues el mismísimo infierno será la sede de este compromiso. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.